Eh, 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 ¿sabes que soy? ¡Ecoo! ¡Chicos! ¡Holgando en tus manos! ¡Vivir! Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de... ¡Cuatro cuares! Te envío las fotos de André, no arvellar ¡Y cuándo es vivir! ¡Vivir! Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos ¡Cuidado! ¡Cuidado! Allá por las fuentes del mundo ¡Dale, dale, dale! ¡Digo, papá, me da la tabla! ¡Dale un aire de realismo a la canción! ¡Arriba las mujeres sensuales, ¿sí o no? ¡Y los hombres borrachos, ¿sí o no? ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a tener la esperanza de hablar contigo No me importa qué dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que soy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que soy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones Te envío las fotos Están cerrando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así me recuerda Después si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado 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 Que mi corazón está colgado en tus manos Por favor ¡Verdad! Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Mi corazón Me corte Cuidado Y en tus manos Mi corazón está En tus manos El aplauso para ustedes por favor venga a llorar desde que mi novia me dejó No he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol Yo la gaste como una reina le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y hasta un consolar Me cargó y ya me abandonó Seis mirando mi camión de la tierra ¡Au! ¡Ey! Yo la gaste como una reina le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y hasta un consolar ¡Ey! 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 Yo la gaste como una reina le di todo lo mejor Quiero que me eche muy lejos de donde vea Le di a la chingada de aquí ¡Auu! El aplauso es para él, por favor, bonito Es lo que llamo peripecia Manejo de la guitarra Manejo de la guitarra Manejo de la guitarra Manejo de la guitarra Pero el güey de mi compadre Nos metió a ese congar Salió un mesero juteando y nos dijo Que van a tomar Si quieren un ron con cora Se las pueda Menear la copa Llegaron unas chamacas Y comenzaron a bailar Se quitaron la ropa y Nos hicieron table dance Y mi despedida fue en el motel Eso no cambia por publicidad Que fue el redentón No lo voy a olvidar, salud Está bien hojal Tras ese monte en California Pero con esas chicas Ni lo vas a notar Me desperté en la mañana Con una cruda fatal, brothers Rodeado de chamacas y Del mesero puñal Que me dijo Aquí te traigo tus huevitos Pinchas iris Desayuno continental Te los hice porque nace Estuviste Genial Mis amigos empiérnados No los lograba No los lograba despertar Y mi compadre llorando pues No se podía ni sentar Le di a mi compadre registrar la ropa y Me vi en el mes, en la escaria Le vi la escotea a las disques chamacas Y llegué a la conclusión Que eran teclas de machine rellenas de silicón y no, 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 yo gritaba y no, 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 ellas me decían cínicamente ria ta 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 y bajas, ria ta 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 y aquel mecerillo folclórico simpático y jotesco se despidió de mí diciéndome moteles California confort y seguridad al alcance de tu bolsillo pero aguas con el futuro y aquí estás a mí que lo vayas y la vaquita que pasa La vaquita, la vaquita, la vaquita, la vaquita lo mueve, lo baila así. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca. ¿No lo cambia la letra? La misma vaca. La misma vaca. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. Me dejo una vaca cualquiera, a esta le gusta pistea. La vaca, la vaca, la vaca. ¡Movimiento de hombres, venga! ¡Fuerte el aplauso, por favor! Inténganse al colo, por favor. Hay que tocar el silbato para no decir otra cosa. Ese silbato me encantaría el elfo, por favor. ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso para ella, por favor! Y ella lo baila, lo mueve así, lo goza. Y cómo se mata, cómo se mata, cómo se mata. Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, muere gusano, muere. A ver, a ver, con ese mismo ritmo, con la hippie por favor, hippie venga, hippie, 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 ok. Bueno, voltecita para que pase rápido este proceso, pulcita, voltecita, hippie, ay, muy rápido, pero muy bonita la vuelta. Ahora sí, venga, que baila o no, que baila o no, sí o no, el duende de la buena suerte, el duende de la buena suerte, el duende de la buena suerte, quiere que le busquen la hojita de tres hojas, quiere que le busquen el trébol, el trébol, encuentres el ojo. ¡Fuerte un aplauso! ¡Madre, por favor! A ti que me dice tu vida, tu nombre es mi madre, no encontré canción mejor ni modo. ¡Madre, madre, madre chula, madre, ven a viajar, arriba la faldita, arriba el hábito, ahí será! ¡Fuerte un aplauso para el gran sacrificio que hizo esta noche ella, después de haber hecho votos y todo, hoy hizo un gran sacrificio. ¡Fuerte un aplauso para ellos, por favor, vengan ahí! ¡El aplauso bonito! Me siento como el carnaval de Veracruz, ahora que fui, nada más que me tocó ya al final, fui al final. Bueno, vamos a cantar esta canción que se llama... Es una letra muy padre, habla del amor. El amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae la esposa. El amor dura hasta que dura, dura. Y no importa lo larga ni lo gruesa, sino el tiempo que dure tiesa. Con estas filosofías voy a dar paso a este tema, las inspiré, las inspiré. Con estas filosofías de la pelangocha voy a dar paso a este tema. ¡Fuerte un aplauso para esta rondalla! ¡La rondalla del amor! En esta fiesta de Halloween. Empezamos con un calentamiento, por favor. Calentamiento. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Tú me dijiste venir a la luna, con... ¡Pero lo hiciste en pura blusa y sin... ¡No, no! I got a feeling ¿Ahora si cantamos? Samson, iPhone, Amazon y Walmart Y Siri Ahora si cantamos Boom, dos, tres Si pudiera hablar de una estrella del cielo No haría así pensarlo dos veces Porque te quiero a mí Si tuviera el aufragio de un centro Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene dando el cuerpo Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene dando el cuerpo Al cuerpo Sonrío Cuando Cuando me enamoro Esa canción será que dejaron desgraciado No, no, no A un desgraciado Al elfo No, no, no Esta canción es De Jenny, Jenny, re Jenny Ri, ri, Rivera De overstay Adiós La próxima El día que estuve allá en Tampico Casi me rompen todas las matured No, no, no. ¿Cómo voy a tocar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, él está grabando ahí, no, no, no. No, 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 no. La silla mira con ese. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Nosotros te podemos cantar de estos emos Ay, loco Oye, te lo voy a traer con un segundo Oye, ya estoy en fase B&M y tengo todavía esto Eso, ya estoy Yo soy el de estos emos Sí, sí Lo mereces No, 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 no No, 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 no Lo mejor que te puedo decir es que se vaya mal Y lo peor que tú quieras hacer es que regresas Canta, chicas Lo mejor de tu vida fui yo, tuve despegar Y lo peor de mi vida es que te acabo de entregar Lo mejor que te pasó fue conocerme en tu edad Para no olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme en tu edad Ni te olvidarás quien fui, eso lo puedo jurar Conmigo Inolvidable Así me dicen mis tres amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Si me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en unos corazones ¡Chale! Un fuerte aplauso para la risa ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Ey!